Nuestro próximo programa, Quéreme. Quédate en mi ternura, Cada uno de nosotros es espejo de los otros, Dibújame en tu mirada o encontrame sin palabras, Hay amigos, hay mañanas, Elegimos la llegada, Los caminos de salida de la diosa, Si es la vida, fuerza junta, No desarma, solo pide, Quéreme. Con caspiles, La piel nunca se olvida, La piel guarda la historia, Quédate en mi vida, Quédate en mi cuerpo, Cúrame las heridas, Quédate porque muero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdóname si te desperté a la nena No, para nada, me estoy comiendo ¿No? ¿Seguro? No, 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 se estaba despierta ¿Cómo andas? Bien Bien, hermosa ¿Está tu hermana? Sí, pero ella te la llamó Cuidado, mira que recién comió, ¿eh? ¿Te la puedo tener? Sí Bueno Cuidado ¿Cómo anda la princesa? ¿Bien? A ver Paula, tenés visita ¿Quién es? Vino a Marte Manuel Y se baja Pero Paula, ven acá abajo No me importa A ver si me decimos Mi hermana ahora no, no puede bajar No te va a poder atender Entendí Está preciosa tu hija Gracias Ahora vengo Nomás no le esperan los sumos Ahora vengo, no va a pasar nada Paula, abrime, necesito hablar con vos No tenemos nada que decirnos Paula, te puedo explicar todo lo que pasó ayer, abrime No me expliques nada, no me importa nada Impresente, eso no pasa nada Te puedo explicar todo No me lo expliques Andate No, no me voy nada Si no me abriste, tiro la puerta abajo No te abro nada Te tiro la puerta abajo Paula Escúchame, escúchame por favor No me expliques nada Porque entre nosotros no hubo ni va a haber nunca nada ¿Entendés? ¿Y por qué te pones así? Porque me advienta que me hagan el verso Pobrecito El que nadie le cree El que necesita cariño, comprensión ¿Por qué no te vas? Paula, todo lo que te dije es cierto Por favor, escúchame Paula, por Dios, escúchame Estamos a punto de destapar esta porquería Y vos tenés la misma curiosidad que yo Tengo una foto Del tipo que trabaja para César Déjame en paz Por favor, Paula Escúchame ¿Me vas a dejar así? ¿Solo? Déjame tranquila, Manuel No, no, no me podés hacer eso, Paula ¿Tienes algún inconveniente, señorita? Sí, señor, me está molestando No, no, no pasa nada No sé No es Vaya tranquila, señorita Paula Me van a meter preso, por Dios No te vayas, no me dejes solo, Paula Paula Señor Señor Documentos No pasa absolutamente nada, gente Documentos, señor Sol Hace media hora que te salí el desayuno y no lo tocaste ¿Qué cosa? Que te tomes el desayuno antes de que sea la hora del almuerzo, Sol Sí Perdón Oh, bueno, con la puerta de calle Me gustaría saber qué te está pasando por esa cabecita a vos, ¿eh? Si creyera que hay un mundo solo nuestro Y que no hay nadie que nos pueda separar Me quedaría para siempre entre tu cuerpo Solo diría tus dos palabras Si tuviera un futuro para darte Y si pudiera solo amarte hasta el final Y si el destiempo de la vida nos dejara Solo diría nuestras palabras Te amo, te amo, quiero vivir a tu lado Te extraño, como te extraño Déjame quererte, te amo Sol Sol Matías, ¿qué pasa? Dile a devolverte estas cosas Esos son regalos, me parece que no se devuelven Bueno, ahora se los podés pasar de jardinerito ¿Por qué me hablas así? Para ver si te despertás un poco Estoy muy despierta Más despierta que nunca No creo Si no te darías cuenta que ese tipo es un trepa Y que lo único que le interesa Es el bolsillo de tu padre Matías, sos de lo peor ¿No te das cuenta que estás jugando con vos? ¡Basta! ¡Ajáte! Me das lástima China, ¿qué pasa? ¡Juanjo! ¡Juanjo! ¿Qué pasó con Juanjo? China, decime Por favor, China ¿Qué pasa? Paula El señor Iturbe te quiere ver urgente ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Qué es un alivio? Pensé que era algo grave Ah, Juanjo renuncia como director de la revista de la mañana a la noche Y a vos no te parece grave No, no, sí, bueno, pero pensé que era algo mucho peor Peor que borrarse así, con esta falta de profesionalismo Bueno, Juanjo tendrá sus razones, Diego No hay ninguna razón que justifique una renuncia de esta manera ¿Eh? Hace diez años que trabajamos juntos Y por un ofrecimiento que le hacen desde Miami no puede largarme en banda Diego, estamos hablando del futuro de Juanjo, ¿no? El futuro de Juanjo estaba aquí Tenía muchas cosas por hacer Justamente ahora que la revista estaba levantando Exactamente, justamente ahora que la revista está levantando A vos se te va a ocurrir algo Vos sos brillante Seguro que alguna idea tenés Ya se me ocurrió, por eso te llamé ¿A mí? ¿Sí? ¿Y yo qué tengo que ver? Sí, que para salvar la revista vos tenés que ser la nueva directora ¿Y yo? No, te volviste loco No, no Diego, no Paula, 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 tómate el tiempo que quieras, tómate el día Pero yo no te quiero poner entre la espalda y la pared Si no aceptas el cargo A mí no me queda otro remedio que cerrar la revista Y todos tus compañeros A la calle Sin trabajo Y es una época realmente muy mala para eso Hace lo que quieras, ¿eh? ¿Estás seguro que eres el tipo, Rengo? Afirmativo Héctor Abel Lombardini Alias El Cholo Matón a sueldo O tratante de blancas En fin Un pesado ¿Y César Ramasco? Limpito, como grosso Antes de ser intendente ¿Dónde puedo ubicarlo? A través de la foto Ya te noté la dirección Sos un genio, Rengo No entiendo cómo la policía pudo jubilarse tan temprano Bueno Le voy a hacer una visita a este Lombardini Dale cuidado, Manuel, ¿eh? Es un tipo peligroso Muy bien Gracias, Rengo Estoy destruido Esta mina me está exprimiendo como un limón Eso le pasa por salir con enferma Que nunca pensé que una mujer me podía matar con el sexo Bueno, largale y listo, Javi Que no es tan fácil Unos hombres tienen su arbusto Eso no es arbusto Es machismo puro Por favor Hola, chicos Hola Hola ¿Qué haces tú ahora? Con una cara peor que la mía Servime algo fuerte, por favor Pero si vos nunca tomás Por eso servime algo fuerte ¿Cómo te digo? Ah, Paula, te llevo una carta de Miami ¿De carajo? No sé las llaves ¿Perdiste algo, nenén? Por favor, abuelo, no estoy para chiste ¿Me das las llaves? No, no es chiste O vas conmigo o no vas nada Voy con vos Ponete el casco Querida Paula Soy la mujer más tierna que conocí Estar a tu lado fue como Un regalo para mi vida Pero no puedo soportar más esta lenta agonía Y por eso prefiero alejarme de vos Acepté una propuesta que me hicieron en Miami Creo que el tiempo Me va a curar de tu amor Te deseo lo mejor Quizás algún día volvamos a encontrarnos Te quiero y te llevo conmigo para siempre Juanjo ¿Qué voy a hacer, Sofía? Primero que nada tenés que calmarte Que no puedo, no puedo Esta carta de Juanjo me dolió mucho Él se va del país por mi culpa, ¿entendés? Y... No, Paula, no es tu culpa No es culpa de nadie Me ofrecieron su lugar en el trabajo Y yo no quiero aceptarlo No lo aceptes Porque si no lo acepto Cierra la revista Y... Y todos mis compañeros se quedan sin trabajo Y... Y yo también Y no sé qué hacer ¿Qué vamos a vivir? Ay, Paula, quédate tranquila Mira, en este momento Alejo está en el canal Y yo estoy segura Que va a volver con un contrato ¿En serio? Tenés razón, María Hay que tener fe No va a salir bárbara No va a salir bárbara Sí, mamá Hola Ay, mi amor Mi amor, ¿cómo te lo puedes contarme? ¿Qué pasó? Estoy muerto de hambre, gordita No me voy a... ¿Puedo preparar algo? Sí, sí, yo, yo, ya te hago Pero... Contame qué pasó, arreglaste ¿Qué te dijeron? ¿Estaban contentos? Sofía, estoy con la cabeza así Recién llego No me bombardeé con preguntas, ¿ok? ¿Qué pasa, amor? Me... Me dijeron que... Que bueno que la propuesta era muy interesante Pero... Que una de esas para más adelante Que yo no tenía experiencia Y no se querían jugar con un... Con un tipo joven Bueno, en síntesis me... Me dijeron que no Bueno, mi amor, está bien No te pongas así ¿Cómo querés que me ponga, gordita? Se pinchó todo Ay, Paula, ¿dónde vas? Aceptar ese cargo Hace más de dos horas que estamos esperando Y no pasa nada Pará, pará Ahí sale Dale, vamos Ay, Paula, ¿qué tal? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué vas a hacer? Quiero saber qué hay dentro del sobre. No, no, déjame a mí, déjame a mí. Que me pase la colima haciendo de cerrajera. Toma. ¿Ah, sí? No lo sabía. Tápame. ¡Abrió! ¿Ves algo? No veo nada. ¿Qué vas a hacer? El que no arriesga no gana, abuelo. ¡Uy! ¿Y esas figuritas? No son figuritas. Seguramente se están preguntando para qué los reuní, ¿no? Quiero decirles que Iturbe me ofreció hacerme cargo de la revista y que, bueno, lo pensé bien y voy a aceptar el cargo. Por eso de las fuentes de trabajo. Chino, estoy hablando en serio. ¿De qué te reís? Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Paula, pensé que no venías hoy. ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, Diana. Va a ser un placer trabajar con vos. Bueno, gracias. ¿Vas a trabajar en la revista? Eh, ¿no te dijeron? Soy la nueva directora. César me pidió que me hiciera cargo de todo. ¿Se darán cuenta que le cambiamos el sobre? ¿Cerraste bien el buzón? Claro que es ese revista. Disimula que me parece que son esos. Se la tragaron, abuelo. Vamos todavía. Tenemos que trabajar muy fuerte para volver a encaminar esta revista. Ay, sentate, Paula, por favor. Gracias. Mirá, discúlpame, Diana, pero no lo entiendo. No entiendo lo que querés decir. Mi idea, y por supuesto una de César también, es que Aire Libre vuelva a ser lo que siempre fue, una revista dinámica, entretenida, para la familia. Bueno, pero yo creo que cometen un error, porque los dos últimos números vendieron más que nunca en la historia. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Pero a costa de qué? ¿De qué? Tenemos que terminar con esa agresión sensacionalista. Nos vamos a quedar sin nada. No, discúlpame, Diana, pero mis notas nunca fueron sensacionalistas. Al contrario, estaban basadas en datos concretos. Yo creo que es al revés. Estábamos haciendo una revista para que la gente fuera... César y yo valoramos esa intención. Pero la estrategia comercial cambió. ¿Entendés? No. No te entiendo. Súlpame, señora Carina. No quiero nada. Sentate, por favor. Estoy bien así, Diego. Comprendo que estés dolida, pero la culpa no es mía. A lo mejor me apresuré a ofrecerte el puesto sin saber que César ya se lo había designado a Diana. Y... Sentate, por favor. De cualquier manera, aunque Juanjo no hubiese renunciado, el puesto era de ella, evidentemente. Es que yo no te estoy hablando del puesto, del cargo. Me importa un rábano todo eso. Te estoy hablando de la revista, Diego. No podemos volver a hacer un folletín de fin de semana. Estábamos logrando algo importante, ¿no? Y vos lo sabés. Claro que lo sé. Pero yo no puedo hacer nada. ¿A vos no podés? Está bien. Entonces voy a ver al que puede. Papá, ¿verdad que la nombraron directora a la mina de César? No puedo creer que esas figuritas tan inocentes hagan eso que ustedes dicen. Créalo, abuelo. Es así. Manuel tiene razón. Con un pedacito de eso los chicos se drogan. Eso es veneno puro. ¿Y entonces para qué metieron la lámina en el buzón? Esa era la muestra, abuelo. Seguramente están negociando. Si se ponen de acuerdo empiezan a distribuir las láminas por todos los que... El señor César está en una reunión. Lo espero. Bien. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Quiere decir entonces que todo salió bien? Sí, todo. Retirarme yo y también una más. ¿Cómo que en par de días tenemos la respuesta? Eso es lo que va a llegar. Espero que esta vez no haya errores, Cholo, porque lo de Misiones fue muy mal manejado. Se complicó por esos dos infelices que se metieron a molestar. ¿Quiere decir entonces que todo salió bien? ¿Te llamaron? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Pasa? Siéntate. Qué casualidad, ¿no? Ayer estábamos tomando algo en la fiesta de César y ahora vamos a trabajar juntos. Bueno, juntos es una forma de decir, ¿no? Porque vos sos la directora, yo soy un cadete. Justamente de eso quería hablarte. Yo creo que vos estás para mucho más que para cadete. ¿Por qué? ¿Porque soy el hijo de Diego? No, porque sos una persona inteligente y con iniciativa. Sí, puede ser, pero no creo que seas tan inteligente como vos. ¿Qué querés decir? ¿Agua? No, digo por la carrera que hiciste. Bastante rápida. Pasaste de no existir a ser la directora. César necesita gente que me ayude y yo sé cómo hacerlo. Sí, no me cabe la menor duda. ¿Puedes dejar esa sonrisita irónica y decirle una vez lo que pensás? ¿Querés que te diga lo que pienso? Sí. Muy bien. Pienso que no tenés la menor idea de cómo manejar todo esto. Que estás acá porque sos la mujer de César. Y que tu única función es liquidar la revista y jodernos a todos nosotros. No sabés lo que estás diciendo. Sí, lo sé. ¿Y si no necesitas nada más? Sí. Necesito que vayas a Lanco. Admito, Paula, que el tema de la dirección de la revista lo hemos tratado con mucha desprovisibilidad. Y yo te pido mil disculpas. Bueno, claro, está bien, César. ¿Estás bien, Paula? ¿Qué? Digo, ¿te sentís bien? Sí, sí, perfectamente. No, lo que pasa es que es todo tan increíble. Bueno, me imagino. Te debe haber shockeado encontrarte de repente con Diana. Pero hiciste muy bien en venir a mí. Bueno, sí, lo que pasa es que... Yo quiero que mi gente esté bien, Paula. Que esté muy bien. Y sobre todo si se trata de una chica linda como vos. Bueno, se lo agradezco, don César. No, por favor, no tenés nada que agradecerme. Yo sé de tu talento y de tu capacidad de trabajo. Así que ya te vamos a conseguir algo importante para que puedas demostrar todo lo que valés. Yo te voy a proteger dentro de la empresa, Paula. Bueno, soy, cortala con eso. Matías te dijo todo lo que te dijo y te llenó la cabeza justamente para que te pases todo el tiempo pensando en él. Es que César Pó, Marco. ¿Cómo me va a decir que estás conmigo por el bolsillo de mi viejo? Ah, no, eso no, eh. Que te quede bien claro. Yo estoy con vos por la cuenta de la encarga. ¿Me he ido el tarado? No. ¿Estás conmigo? ¿A dónde? A mí no, no trabajo. No, 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 no. No, 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 no. Al final a Manuel tenía razón, César está metido hasta el cuello. ¿Y denunciaron a la policía? ¿Qué te voy a decir? Ay, lo que viste, Paula. Que el tipo de la foto es un mafioso, que los atacó, que trafica con pieles, que es empleado de César. No, mi amor, no seas ingenua, no es tan fácil. Hay que tener pruebas concretas, una foto no es nada. Ay, bueno, Paula, si el asunto es tan complicado, no sé, dejá que se encargue otro. Ay, ¿por qué no le contás a Manuel lo que averiguaste? Ni loca lo llamó Manuel. Bueno, entonces no sé, no te metas más, olvidate de todo. Sí, sí, tenés razón. Al fin y al cabo yo no soy policía. Sí, les prometo que me voy a abrir totalmente de esto, prometido. Sí, espero. En serio, prometido. ¿Hola? Paula, qué suerte que te encuentro. Sí, ¿sabés por qué te llamo? Porque ya tengo una propuesta de trabajo para hacerte. Bueno, así soy yo, no me gusta perder el tiempo. Sí, ya veo. Nos vemos mañana, entonces. Ah, ¿hoy mismo? Sí, sí, esta noche. ¿Te parece bien a eso de las 10 aquí en mi oficina? Yo tengo una pila de trabajo y no creo que me desocupe antes de esa hora. Está bien, don César. Nos vemos esta noche a las 10 en su oficina. Sí, sí, hasta luego. Paula, por favor, acabas de decir que no te vas a meter más. ¿Yo dije eso? ¡Gracias! 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 Magda, pero ella no es tu hija. No, nunca más, pero te puedo asegurar que nunca más. La televisión es así. ¿Ya vas a tener otra oportunidad? No, no, Javier, no. Estoy harto. Estoy harto de las tranzas, de los acomodos. Te lo juro que prefiero cagarme de hambre, pero haciendo la mía. No te pongas así. Yo tengo una solución para vos. Dos horas con Luciana, salís relajadísimo. No me jodas, Javier, ¿ok? No, pero si no es joda. No sé qué hacer para sacarme de encima, negro. Estoy desesperado. Hola, permiso. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué haces por acá? Lo estoy buscando a Marco. ¿Anda por aquí? No, no lo vi. Ah, te presento. Alejo, Matías. Hola. ¿Qué tal? El novio de Sol. El ex novio de Sol. Ay, no se lo digo más. Perdona, con razón esa cara que tenés, se ve que te hizo mal, ¿no? Sí, la verdad que no puedo dejar de pensar en ella. Bueno, bueno, va. El boliche invita a cerveza. Pero yo lo estoy buscando a Marco, ¿sabés? Necesito hablar con él. No. ¿Sabés lo que vos necesitas? Vos necesitas que Sol te vea con otra minita. Eso. Efecto. Bueno, efecto. Es exactamente eso lo que te vendría. Ahora, ¿te parece que este muchacho con el estado en que está puede salir con otra chica? Sí. Es para dar de ceros, nada más. A mí nunca me falló. Pero, nada más, vos imagina, entra Sol y lo ve a él con otra mujer. Se pone en la cabeza, se enloquece. ¿Te parece? Sí. ¿Y yo de dónde saco a otra mujer ahora? Vos dejámelo a mí. Yo tengo una amiga que es re gamba y le encanta conocer gente. ¿Estás bien? Bueno, total, no tengo nada que perder. ¿Cómo se llama tu amiga? Luciana. Sí, no, no, no. ¡Bárbaro! ¡Hola! Hola, hija. ¿Quedó café? Sí, yo te traigo. Quédate sentada. ¿Qué pasa? Pasa que no tenés vergüenza, eso pasa. ¿De qué estás hablando? No te hagas la mosquita muerta, sabés perfectamente de lo que estoy hablando. Ahora no te importa ni tu madre, ni tu padre, nada. Te mandás y listo, sin pensar, un solo segundo. Si tiene que ver con Marco y conmigo... Por supuesto que tiene que ver con Marco. ¿Sabés qué pasa? Yo lo vi en el vivero y estaba mecha. Papá, ustedes no tienen ningún derecho a ver con su vida. Te importo los derechos del mundo porque soy tu padre, porque sos mi hija, porque sos menor, porque vivís en esta casa, porque tenés privilegios y porque somos una familia respetable. Yo también soy respetable. Bueno, sos una chica respetable, una chica respetable no se calienta con un jardinero, carajo. ¡Tiego! ¡Qué grosero! ¡Papá! ¡Te odio, papá! ¡Te odio! Estás portando muy bien, ¿eh? Son muy hombres. Algo aprendí del maestro. ¿Maestro? ¿Qué maestro? El canguro nocturno. ¿Qué pavada es esa? No, ninguna pavada. Mira, yo antes con las mujeres era un desastre. Hasta que conocí al canguro nocturno. Él me aconsejó de todo. ¿Vos querés decir que te dio consejos sexuales? Así es, exactamente. Si es que él te dice el canguro nocturno es porque toda la noche salta de cama en cama. Es insaciable. Es inagotable. Es una máquina. ¿Me estás cargando? No. Mira, hoy viene el boliche a conocerlo. Si querés te lo presento. Y sí, podría ser. Ahora, vos no te vas a poner celoso, ¿no? No, por favor. Si con Matías somos muy buenos amigos. Ah, quiere decir que el canguro se llama Matías. Así es. Ah, mira, si al principio te parece medio tarado, no te preocupes. Esa es su técnica de seducción. ¿Qué haces? Vine a buscar algunas cosas que quedaban. ¿No tenés nada que decir? Sí. Creo que es lo mejor. Bueno, le dejo el lugar libre a la rubia. Eso sí, cambia las sábanas. Escúchame, Sandra. Anda a atender. Puede ser que sea ella. Andrade, por fin te encuentro. ¿Puedo pasar? Federico, vení. ¿Sí qué querés? ¿Se pongan todos ya? Son las siete y cuartos, supongo que yo también puedo ir. Sí. Hasta mañana. Esperá. Antes de irte, servíme un café. ¿Por qué no se deja de dar vueltas y me dice de una vez qué es lo que quiere? Un cenicero, por favor. Escúchame bien. Escúchame bien. No tiene orden de allanamiento. No tiene nada contra mí. Así que hable de una vez o se va. ¿Me oyó? Para, Manuel. Te equivocas. Sí que tengo algo contra vos. ¿Qué es esto? ¿No sabes leer? Es el resumen de una cuenta de un banco de Nueva York. Venció el plazo fijo. Y lo mandaron a la casa de la hermana de tu mujer en Mendoza. ¿Y eso qué tiene que ver con Manuel? Fíjate en el nombre de la titular de la cuenta. Cecilia. Y fíjate también en el saldo. Casi doscientos mil dólares. Casi doscientos mil dólares. Oh, muy bien. Felicitaciones. Magnífica actuación. Realmente parece que no supieran nada. Yo no sé. No sabía absolutamente nada sobre este dinero. No te creo. Sabías. Y por eso la mataron. Estás loco, Mercedes. Estás completamente loco, ¿sabes? La próxima vez... Dame un cenicero, Andrade. ¿Cómo me equivoqué con vos? Creí que eras un hombre. Y seguí siendo un chico. Bueno, bueno. Entonces quedamos así. Y vos esta noche te borrás y me dejás tu departamento. Si te digo quién es la minita que me pienso de ver, te morís. Bueno, entonces vos decís que mañana compre, pero que pague hasta dos treinta, hermano. ¿Entendiste? Bueno, chao. Hola. ¿Y qué tal? ¿Cómo anduvo ese primer día de trabajo? Bien. Conforme a lo esperado. ¿Y hubo algún otro rebelde aparte de Pablo Osset? No, ninguno. Además, si alguien quiere molestar, conmigo no va a poder. Ese es el carácter que yo estoy necesitando. ¿Vamos para casa? Hay tanto trabajo acá. Y además, además de trabajo atasado, esta noche tengo una cena de negocio con Morandín y Luis Casa. Morandín... No. Pero no importa. Vas a llegar tarde, entonces. Chao. Chao, nena. Laura, por favor, no vayas. Ese tipo es peligroso, está metido en cosas pesadas. Pero no puedo creer que hayas aceptado una cita a las diez de la noche en su oficina. Pero es casi seguro que te va a querer apretar. Casi seguro, no. Seguro. Pero ¿y entonces? Y entonces, que es la única forma que tengo de avanzar en la investigación del tráfico de pieles. Si lo manejo bien, le puedo sacar toda la información. Pero ¿y si no lo puede manejar? ¿Y si no lo puedo manejar? No lo puedo manejar. ¿Linda, divina? Sí, es muy linda. Les traigo algo para tomar. ¿Hace mucho que lo conocés a Javier? Un tiempo. En cambio, vos hace mucho, ¿no? Muchos, sí. Va a estar. ¿Cómo anda, Canguro? ¿Bien? Hola. Parece que sos muy famoso acá. ¿Eh? Sí. ¿Hola? Es un conocido. Hola. ¿Se te ha hecho de Canguro? No, no, no. Bueno, está bien, chao. ¿Sabes qué? Me parece que vos y yo vamos a ser muy buenos amigos. ¿Te parece? Un simple resumen de cuentas no te puede condenar, Manuel. Ya lo sé, abuelo. Pero eso le da cuerda a Macei para seguir molestando. Estoy repodrido. Bueno, por lo menos se arregló todo tu drama con Sandra, ¿no? ¿Arreglar? Se fue furiosa. Bueno, ya está. Se terminó. Bueno, señores, a partir de ahora basta de mujeres en esta casa, ¿sí? No, no. Lo juro. Ok. No entra una mujer más en esta casa. ¿Quién podrá ser esta ahora? Una mujer... Una mujer... ¿Qué? ¿Oíme? Pregunta antes de abrir. ¿Quién es? Soy yo, Marco, Sol. Pasa. Sol, ¿qué pasó? Me fui a mi casa. Mi viejo dice que mi familia no me importa. Pero es al revés. A él no le importa nada de mí. Ay, no sé, Marco. Se volvieron locos porque una amiga de mamá nos vio, ¿entendés? Bueno, tranquilízate. Es que esa tipa le va a decir a los amigos de mis viejos que nos vio besándonos y que eras el jardinero de mi casa. Eso es lo que le preocupa a mi viejo. Bueno, eso y que César se entere que lo paté al hijito. Yo te juro, Marco, que no vuelvo más a mi casa. Te lo juro. Está bien. Está bien. Ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. Por ejemplo, ¿a dónde vas a dormir? Ay, qué sé yo, en un hotel. Si querés quedarte acá no hay ningún problema, ¿eh? ¿En serio? En serio, sí. ¿Vos sabés que recién decía que a esta casa le hacía falta la presencia de una mujer, ¿no? Ajá. Claro, dale. Quédate un buceo por esta noche. Bueno, no sé. Si no es mucha molestia. No, para nada, no es ninguna molestia. Nosotros salimos. Chao. ¿Dónde van? Menos averiguo a Dios y perdona. Ok. Pobre pibe, sos un desgraciado. Bueno, macho, esto es cuestión de supervivencia. Además, con Luciana la pasás bárbaro. Por lo menos al principio, eso sí. Y con este nuevo sistema de computación vamos a poder manejar... Bueno, Matías... Disculpame, disculpame. Dos empresas a la vez vamos a poder manejar, ¿te das cuenta? Por eso es un sistema... Escuchame, Matías, ¿por qué no terminamos con la actuación? Disculpame, no te entiendo. Nada, que a mí me gusta muchísimo la forma que tenés así de seducirme, haciéndote el nado. Suena bárbaro, de verdad. Pero, bueno, me gustaría conocer un poquito de tu verdadera personalidad. Camuro. Adelante. Paula. Buenas noches, señora Vasco. Buenas noches. Estás muy elegante. Bueno, muchas gracias. Por favor. Me acabo de servir un trago, ¿me acompañás? No, no tomo alcohol, gracias. Claro, me acuerdo que sos una mujer muy ecológica. Sí, claro. Y hablando de ecología, ¿cuál es el proyecto, César? Ah, sí. Bueno, se trata de algo muy interesante. Y que creo que va a resultar muy ventajoso para vos. Está mordiendo los dedos, negro. Se afel enganchó. ¡Uy, Matías, señor! ¡Uy, Matías! Ya ve una cosa, Javier, Sol ya no va a venir. Me dijiste que iba a venir esta noche. Bueno, sí, habrá tenido algún contratiempo. Sí, además esta chica... Oye, ¿por qué me mandás con esta chica? Discúlpenme, pero a mí me parece que está un poco rayada. No, no. Además, ¿me pueden explicar qué es esto del canguro? Ah, no, no lo sabes. Es una tradición del boriche. Es como si fuéramos todos de una misma tribu. ¿De dónde? De dónde, negro. ¿Entendés? Sí, está bien, pero yo esta chica me la quiero sacar encima. ¿Cómo hago? Además, Sol ya no va a venir. Bueno, si te la querés sacar de encima, la llevas a la casa y ir. ¿Ves, Paula? Todos los estudios de marketing que mandé a hacer coinciden. La gente quiere saber más sobre la vida de los ricos y famosos. La patria cholula, digamos. Bueno, pero es un mercado que está muy copado, César. Sí, sí, pero yo quiero abordarlo de un modo distinto. Por eso pensé en una periodista inteligente, que sabe idiomas y que además es muy hermosa. ¿Y entonces? Y entonces vamos a tener que volcarnos al Jet Set Internacional. Vamos a tener que hacer notas a jeques, a nobles famosos, a banqueros, al presidente de los Estados Unidos. O sea que me voy a pasar viajando todo el tiempo. La mitad del año viajas y la otra mitad la pasas acá, trabajando conmigo. ¿Y qué te parece la idea? Que me parece fascinante. Esperá, porque tengo un material muy interesante que te quiero hacer conocer. Bueno. Lo voy a buscar. Pero si me hice una cosa, ese material debe estar en otro lado, porque no, no lo encuentro. Pero me interesa mucho que, que lo veas. ¿Qué te parece si vamos a buscarlo? Várdaro, ¿a dónde? A un departamento que tengo. ¿Cómo? No tengas miedo. Me voy a comportar como un caballero. Por supuesto, no lo dudo. ¿Vamos? Ya. ¿Qué pasa, abuelo? ¿Tenés frío? No. Tengo ganas de hacer pipí. Aguantá. Si nos salen 15 minutos, nos vamos. Nos tomamos una cerveza, ¿querés? Dentro de 15 minutos voy a tener todos los pantalones mojados. Abuelo. Ahí está. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Vamos, aguantá. Aguantá que le vamos a usar el baño a Lombardín. Dale. Bien, Lombardín. Ahí tenés. Grande abuelo, no hay puerta que se te resista. Yo tampoco resisto. El baño. Apurate, apurate, así bajás y cuidás la puerta. Avísame cualquier cosa. Apurate. Cuando termine lo que quieras. Apurate. Hola. Ah, hola. Sí. Sí, espera un segundito, por favor, ¿eh? Cabe. Teléfono. Tiene dura la mano. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Hola? Sí, menciona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mal, imbécil. ¿A qué te pasa? Linda joda me hiciste, ¿eh? El Matías César era un idiota. Y todo lo del canguro era mentira, ¿no es cierto? No, Lucy, yo... Mirá, el nabo ese me llevó a mi casa. Y cuando llegamos y venía a lo mejor, ¿sabés qué hizo? Me rechazó, querido. Y salió corriendo. ¿Sabés lo que sos vos, Javier? Escúchame, Luciana. No, no te escucho nada. Se terminó, ¿entendés? Y nunca más te voy a volver a llamar. ¿En serio? Te odio, querido. Te odio. Y olvídate de mí para siempre. ¡Zapé, negro! ¡Zapé, negro! No me vas a llamar más. ¡Zapé, mi hijo, que me odia! No me quiere ver más. ¡Soy un ídolo! ¡Ídolo! ¡Soy un ídolo! ¡Campión! Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se quiere saber algo? Sí. Sus libros de contabilidad. Perdón, ¿cómo dice? Los libros, las facturas, todos los papeles del negocio. Perdón, ¿y usted tiene para pedirme los libros, las facturas y todos los papeles del negocio? Inspector de la DGI. Vamos, muéstrame todo. Adelante, Paula. Estás en tu casa. Lindísimo el departamento. ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? Tú te ame, Paula, por favor. Bueno, ¿es tuyo, César? No, pero es como si lo fuera. Ahora sí me vas a aceptar un whisky, ¿no es cierto? Bueno, en realidad vinimos a trabajar, a tomar whisky, ¿no es cierto? Bueno, si no hay más remedio, trabajaremos. Vení, ese material creo que está volcado aquí en esta computadora. Acercate, por favor. A ver. ¿Sí? No, no sale, pero parece que acá tampoco está. Sí, no, ¿no? Pero es que es raro. ¿Por qué no servís un par de whisky, por favor? Bueno, está bien, después me llevas a casa, ¿no? Prometido. Pero, bueno. ¿Estás perdido? Gracias. No, no, te dije que no tomo. Entonces yo tampoco. Tampoco. Paula. Vas demasiado rápido, César. Pero, Paula. Qué. Quédeme con el cuerpo, la piel y la luna. Quédate en mi ternura. Cada uno de nosotros es el espejo de los otros. Dibújame en tu mirada o encontrame sin palabras. Hay amigos, hay mañanas, elegimos la llegada. Los caminos de salida de la diosa, si es la vida, nos apunta. Nos desarma, solo pide. Quédeme con jazmines, la piel nunca se olvida. La piel guarda la historia. Quédeme con jazmines, la piel no se olvida. 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 Quédeme con jazmines, la piel no se olvida.